La gente de Liniers, un saludo para la gente de Liniers ahí, Elvis, oye Para ti Romina, en tu guía Oye, Ló Cogotí Y la banda 10 Próximo viene César Gutiérrez Y la ley de la cumbia, en este lugar Adiós, adiós, osa nunca No quiero llantos, recorrido con todo mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Sí, la nota yo enloquecí Por tu pereza, por tu pereza Te encontré de día y de noche, mi amor Y no te encontré, y no te encontré Con más sentimientos Con cariño para ti Valicio Al leer la nota yo enloquecí Por tu pereza, por tu pereza Te encontré de día y de noche, mi amor Y no te encontré, y no te encontré Baila, baila Buena camarón El paso del solterito Ay, 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 ay Calicho, que está de moda en todo Buenos Aires Soltero y sin apuro Solterito sin compromiso Señoras, señores, seguimos, continuamos Ya saben, todas las chicas Y todo por Romina En su día Feliz cumpleaños, Romina Felicidades, 24 añitos No es nada Está chibolita Tu vida no hace nada No te vuelvo a encontrar En tu vida no hace nada No te vuelvo a encontrar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez llorando igual que yo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez sufriendo igual que yo ¿Dónde estarás? ¿En qué lugar te encontrarás? ¿Con quién estarás? Ahí ¡A la que nos hace de la cumbia! No te confundas Con cariño De la cumbia nacional Ay, muy bien Para que lo doces Romina, felicidades De tu vida no hace nada No te vuelvo a encontrar De tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez llorando igual que yo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez sufriendo igual que yo ¿Dónde estarás? ¿Alicho? ¿En qué cielo estarás? ¿Quién serás? ¿Con quién andarás? Tal vez solo te encuentres igual que yo ¿Quién serás? ¿Con quién andarás? Tal vez solo te encuentres igual que yo Sonido el solterito Ahora sí, suena, suena, suena Todo para Romina, que tiene sonomástico Con cariño Para su viejo Panchito Muchito producciones, Josecito Sánchez Muchito el más feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Gosa la vida, goza la vida! ¡Metito Silva! ¡Si un amor se va! ¡Otro vendrá! ¡Muy bien! ¡Visito Floresta! ¡Visito Floresta! ¡Visito Floresta! Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, que sea feliz Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, que sea feliz Buena Robina Oye, está contento el obroteo, ganó Boca, señoras y señores Qué buena, mojita Óyelo Y ya estamos hasta las 8 de la mañana Más suave, ya tú sabes Puro sofismo Feliz cumpleaños Ahí Qué bonito que estamos ahí compartiéndonos, señoras y señores con todos los amigos El cumpleaños de Robina Robina, feliz cumpleaños Felicidades ahí filmando el evento Filmando el tremendo privadito de nuestro amigo Betito Silva Estamos aquí desde Buenos Aires Para compartir con todos los amigos Esta noche bonita, una noche de espectáculo, canciones, éxitos Con todos y cada uno de ustedes, mis amigos Salud chicos, salud muchachos Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores